Alabemos Manos santas Celebremos Con la danza Que se escuche La alabanza Alabemos Alabemos Te alabamos Dios Te alabamos Dios Te alabamos Dios Te alabamos Dios De todo lo que respire y cante Palmas para arriba Que suenen las trompetas Glorificados De todo lo que respire y cante Amos Dios